Muy buenas, soy Galileo y como muchos sabéis soy un maker al que le gusta la electrónica, la robótica, la astronomía, la impresión 3D, bueno, muchas cosas. Y una de ellas es la inteligencia artificial y el machine learning. De hecho en el último programa de Programar Fácil, un programa con el que colaboro con Germán y con Luis del Valle, estuvimos hablando de deep learning y de machine learning. Y os recomiendo que escuchéis el programa porque hablamos de cómo se aplica este tipo de tecnología al día a día y muchas veces no nos enteramos. Hoy tengo la suerte de poder enseñaros el Neural Compute Stick, que es una VPU que tiene un consumo muy pequeñito, permite realizar actividades de inteligencia artificial con solo un vatio. ¿Por qué es tan interesante? Pues porque está basada en una tecnología Mirad, que es una empresa que compró Intel y lo están utilizando en muchos dispositivos. Por ejemplo, Google en el proyecto que tiene de visión está utilizando este chip, Microsoft ha dicho que va a dar soporte a este chip. Al final vamos a ver por qué todo el mundo está interesado en este chip. Vamos a ver lo que viene en la caja. En la caja nos viene un pequeño manual y lo que es el chip. Vemos que es un chip USB 3.0, aunque lo podemos manejar, es compatible con USB 2.0. Y en la guía nos viene que nos conectemos a developermovidius.com.start, que es lo que vamos a hacer ahora. Y nada, instrucciones en varios idiomas, de la garantía, no mucho más. Vamos a conectarnos directamente a la página. Bueno, esta es la página donde dicen que nos conectemos, developermovidius.com.start Y en ella nos viene un pequeño vídeo de introducción y lo que necesitaríamos, necesitaríamos un sistema con Ubuntu 16.04 o utilizar un ARRP o incluso con Ubuntu VirtualBox, también podríamos hacerlo funcionar. Voy a explicar antes de nada en qué consiste o en qué nos ayuda un Movidius, un AVP o Movidius. Aquí en este gráfico lo podemos ver claramente. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, la primera parte es el entrenamiento. Un modelo que hay que hacer el entrenamiento dándole imágenes y que vaya aprendiendo. Entonces este tipo de entrenamiento lleva horas o días, dependiendo del hardware que tengamos. Y esta parte no utilizamos el Movidius ni nos ayuda. Cuando ya tenemos el modelo entrenado, lo que utilizamos es el SDK para convertir esa red neuronal que tenemos nosotros, la convertimos directamente en algo que entiende el Movidius. Y podemos hacer algo que es muy interesante que es el tuning, el fine tuning, que es el ajustarlo. Es decir, nosotros podemos tener una imagen que no se reconoce y en vez de partir a hacer todo el entrenamiento que lleva días, podemos ajustarlo utilizando el SDK que tenemos. Una vez que tenemos compilada nuestra solución, la podemos ejecutar o en un PC, o lo que es más interesante, en un equipo con muy poco consumo. Imaginaros una Raspberry Pi. Los recursos que necesitamos son muy pequeños. Un giga de RAM, USB 2.0, aunque es recomendable tener USB 3.0, cosa que la Raspberry Pi por el momento no tiene. Y con eso ya podríamos hacer reconocimiento de imágenes y muchas cosas chulas que veremos a continuación. Bueno, vamos a ver. Básicamente lo que va a decir ahora es que nos creemos un directorio y nos empezamos a clonemos el repositorio de GHAB y hagamos la instalación, que es el proceso que vamos a hacer ahora. Una vez que instalamos el SDK del Movidius, vemos que tenemos un directorio de ejemplos y tenemos un directorio de aplicaciones, que la verdad es que no vienen muchas, es más que nada unas aplicaciones para detectar si tenemos un Movidius o varios. Están hechas en Python y en C. Y luego tenemos los dos frameworks con los que por ahora puede trabajar Movidius, que son los más conocidos, que son Kfee y TensorFlow. Dentro de TensorFlow tenemos, por ejemplo, Inception V1 e Inception V3. Vamos a probar Inception, por ejemplo, V3. Están hechas para funcionar en Python 3. Y en este ejemplo vemos que de una forma muy rápida se ha utilizado una imagen, ahora veremos cómo está hecho el programa, y sabemos que un 98,82% es una guitarra eléctrica. Vamos a ver cómo está hecho el programa. Estamos cogiendo este fichero, vamos a ver si es una guitarra eléctrica o no, obviamente lo es, pero para que lo veáis. Tenemos, sería, NPS Electric, estamos hablando de este, bueno, pues sí, tiene pinta de ser una guitarra eléctrica. Y vamos a ver cómo está hecho el programa. En principio importamos lo que es la librería de Movidius, luego importamos OpenCV. Este fichero de aquí es el más importante, Graph es cómo hemos modelado la red para que funcione dentro de Movidius. Ahora veremos cómo funciona. Y luego después el programa es bastante sencillo, verificamos que tenemos Movidius, cargamos la red, cargamos las categorías, ahora veréis cuántas categorías tiene esta red, luego adaptamos la imagen para que sea del mismo formato que el de la red, y extraemos los resultados, que tenemos un rango con varios resultados. Vamos a ver cómo está hecha la red. El fichero Grab es este de aquí, que es en el que se ha compilado. ¿Cómo compilamos eso? Pues de esta forma. Si hacemos Make Profile, lo había hecho ya previamente, por eso no ha hecho falta hacerlo esta vez, o sea, hacemos un Make Run, nos va a mirar si tenemos el fichero Grab y si no lo compila, pero cuando nosotros hacemos un Make Profile, estamos bajando, en este caso, detecta que ya lo tenemos y no lo vuelve a bajar, baja la red, que este sería el InSession V3, y aquí lo que está haciendo es convirtiendo esa red en algo que entiende nuestro Movidius. Estos serían todos los niveles de la red. Estos son los niveles con los Mega Flops, fijaros que de mi Mega Flops se están calculando, el Bandwidth de pasar de un nivel a otro, y el tiempo en milisegundos que tardamos de saltar de uno a otro. Se pueden, digamos, hackear estas redes y decimos, pues voy a cargarme toda la parte del 5B al 5D, y entonces todo este tiempo nos lo ahorraríamos, pero perderíamos en precisión. Está muy bien porque cuando compilamos directamente tenemos una representación gráfica de nuestra red. Es este fichero, este de aquí. El Output Report nos representa la red que acabamos de compilar. Vamos a ampliarlo. Estos son todos los pasos y es el modelo de nuestra red. Vemos el tiempo de inferencia, que es el tiempo que tarda en reconocer las imágenes. No es una red especialmente rápida, para veremos redes más potentes. Si os fijáis, uno partido de 326, que son los milisegundos, y por mil nos da que tenemos 3 frames por segundo, que la verdad que es una red bastante lenta para poder trabajar con imágenes de vídeo. Y aquí tenemos todos los niveles que tiene nuestra red. Vais a ver cómo se va a ir complicando. Estos son todos los pasos para reconocer las imágenes. Aquí estamos hablando de redes que tienen muchísimas categorías. Vamos a ver la de categorías que hay. A ver... Esto lo tenemos aquí. Fijaros. Esta red incidencial en V3 es capaz de reconocer todos estos objetos. Si bajamos hasta bajo del todo, veréis que son en total mil... como mil dos líneas. Tenemos mil dos objetos que esta red va a ser capaz de detectar. Bueno, dentro de lo que es los ejemplos del SDK no hay muchos, la verdad. Vamos a coger y directamente vamos a ir a instalar el Neural Compute App 2 que son muchos más ejemplos y también vamos a ver muchos tipos de redes dentro de los frameworks soportados que son el framework de CAFE y de TensorFlow. Bueno, ya he descargado Ncap 2 y he compilado he hecho un make all para que me compile todos los ejemplos. Me he encontrado con un problema y es que algunos de ellos no funcionan y era porque no tenía esta librería. Entonces, si os encontráis con algún error cuando lo vayáis a instalar, pues probad por si os falta esta librería que es python3-pill.image.tk que es para representar cuando queramos representar alguna de las imágenes si no, no funciona bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos CAFE también, el TensorFlow y CAFE que son los frameworks. Vamos a ver por ejemplo TensorFlow. En este caso como podéis ver no tenemos solo Inception 1 y 3 sino que tenemos todos estos tipos de Inception. Luego tenemos MobileNet que son redes que están pensadas para trabajar sobre todo en dispositivos móviles o para trabajar con vídeo vienen muy bien porque tienen frames muy... son capaces de ver muchos frames por segundo. Vamos a ver por ejemplo compilar Inception. Por defecto se compila la versión V3 y vamos a ver al final el tiempo que tarda en inferir va a ser más o menos como el que vimos antes porque sigue siendo el mismo estilo de librería. Lo que pasa es que aquí está más cuidada la representación y nos va a enseñar una imagen incluso de lo que se está representando. Vemos por ejemplo que es esta esto es un un indio o sea un indio un elefante indio no soy especialista pero supongo que es lo que será Tusker es también un tipo de elefante entonces bueno pues lo he adivinado bien y son 324 milisegundos lo que ha tardado nos daría unos 3 frames vamos a ver en café con la red la típica que sería Google Net cuánto tarda en hacer la misma imagen aquí estamos haciendo lo mismo y vemos que también detecta que es un un elefante pero no lo tiene tan claro pero eso sí son 96 milisegundos o sea que aquí en este caso si tenemos uno dividido entre 96 por mil pues tenemos 10 frames por segundos que ya es algo aceptable es importante hay un paper de lo podéis encontrar en internet desde Alfredo Canciani y nos muestra de una forma muy interesante digamos el compromiso que hay entre precisión y voy a ampliarlo un poco para que sea mejor bueno aquí se ve suficientemente bien aquí nos representan cuanto más arriba mejor precisión y aquí es el número de operaciones que tenemos que realizar eso tendremos más consumo necesitaremos un ordenador más potente y aquí vemos y tardará más en inferir esta era la que estábamos viendo ahora Inception V3 que es mucho más precisa pero requiere bastante potencia veíamos que tardaba en inferir bastante 300 si nos vamos a Inception V4 lo podemos probar veremos como tarda más y Google Net que tiene es como un compromiso es bastante más tiene menos precisión pero nos da en cuanto a consumo de recursos pues tampoco es que sea muy elevado vamos a probar Inception V4 para ver como el tiempo que tarda en inferir es mayor nos vamos a el directorio de antes y nos vemos a Inception nosotros aquí podemos cuando hacemos Mic Profile podemos indicar la versión con la que queremos inferir vamos a coger por defecto viene la V3 vamos a ir a la V4 vemos como intenta descargar el fichero V4 y lo está compilando para que funcione dentro del Movidius entonces nos generará el fichero Output que hemos visto antes nos generará también veremos todos los niveles y lo que tarda en cada uno de los niveles y ahora como hemos visto en el gráfico esta red es más precisa pero va a llevar más tiempo fijaros el tiempo que tarda en inferir es 644 milisegundos con lo cual vamos a tener básicamente un poquito más de un frame un frame y medio por segundo o sea que es muy muy lento y esto por aplicaciones de vídeo no nos viene bien quería enseñaros eso y ahora vamos a ver dentro de NKZub las distintas aplicaciones que vienen entonces vamos a ir por ejemplo vamos a ir probando cada una de ellas paso por paso para que veas lo que se puede hacer y vemos un poco el código es importante destacar que existen dos tipos de aplicaciones la aplicación que es de clasificación de imágenes donde lo que buscamos es que dentro de una imagen el mayor porcentaje de la imagen sea el objeto que queremos reconocer y luego tenemos otro tipo de aplicaciones que es la detección de objetos en esta lo que hacemos es detectamos un objeto y luego cuando detectamos ese objeto decimos que es lo que es son dos formas distintas de trabajar con redes neuronales bueno vamos a ver las apps que tenemos de demostración por ejemplo tenemos esto es muy interesante es el el GUI para ir viendo y probando distintas redes entonces podemos coger y decir seleccionar por ejemplo una red de squeeze net y nos va a decir que a un 56% es un gato podemos seleccionar cualquier tipo de imagen vamos a ir al directorio data también soporta porque al final nos convierte la imagen para que nosotros para que la red lo pueda comparar entonces vienen los jpg a ver que es esto no se lo que será vamos a pues un tipo de red force vamos a hacer una prueba que sería directamente me gusta por ejemplo a mi un perro que más me gusta es el pastor alemán vamos a descargar una imagen que tengamos de internet por ejemplo esta o esta una cualquiera guardar imagen como y lo vamos a dejar nkzup data images perro vamos a probar a ver como la reconoce todas perro aquí está y fijaros un pastor alemán al 97% con un squeeze net con ales net vamos a ver un 57% de que es un pero también reconoce que es un pastor alemán y con un google net esto todo nos lo está reportando por aquí detrás con google net y nos da está dando el tiempo que tarda en inferir 75 milisegundos y al 97% que es un pastor alemán ahora vamos a hacer una prueba vamos a utilizar tengo dos compute stick y hay una prueba que nos permite hacer que funcionen los dos a la vez luego veremos otros ejemplos donde funcionan los dos a la vez para que veáis lo rápido que es capaz de inferir sobre todo cuando funcionan con dos a la vez ahí veis como está corriendo está utilizando uno y está utilizando otro y la velocidad a la que es capaz de reconocer las imágenes que es más rápido que lo que seríamos nosotros capaces de reconocer sin equivocarnos que imágenes cada una de ellas y ahora vamos a ver algo que yo creo que es bastante chulo le he pedido a mi hijo que me deje un libro que tiene de animales y hay uno de los ejemplos que permite utilizar el stream de una cámara es una cava que no es que sea muy buena pero pero para esto sirve vamos a ir probando a ver cuánto acierta o no acierta pues este es el libro que es un libro de el gran libro de los animales y ahí está detectando que es un oso claro muchas veces cree que es una página web por todas las letras que ve pero sí que veía que era un puerco spin aquí en estas fotos que son únicas funciona mucho mejor una cebra al 99% que es al 100 aquí tenemos a perry el hornito rinco y también lo detecta que está bien vamos a ver más animales un tucán bueno es un dibujo no sé yo si el dibujo el dibujo vamos a ver mira este perrito un yorkshire terrier que no sé si es eso supongo que sí aquí tenemos detecta que son elefantes aquí que es un gato depende grey fox la verdad es que es increíble la cantidad de animales que reconoce esta red vamos a ver qué más a ver si detecta este que es un albatros sí perfecto detecta que es un albatros la verdad es que está muy bien detecta muchísimos animales vamos a ver si detecta los pingüinos king penguin es impresionante vamos a ver este ya hemos visto antes brown bear a ver un puma si lo detecta puma sí otro puerco spin la verdad es que funciona bastante bastante bien la red es increíble lo bien que este gato montes bueno lo importante es que haya sido entrenado con con ese animal si no claro nunca lo va a detectar a ver un perezoso no sé yo creo que este no lo ha detectado sí un tucán tucán ya te digo que este lo que hace es no detecta dónde está el objeto sino que toda la foto tiene que ser el objeto que nosotros queremos reconocer si no no funciona bien un gorila pero bueno la verdad es que está está bastante bien african elefant un guepardo leopardo chita bueno yo creo que como prueba una destruct sí un león lion ya veis que aunque detecte no toda la parte sino solo una una parte de un ojo un sormiguero yo creo que está bien como prueba vamos a ir probando por ejemplo birds en este caso vamos a hacer detección de objetos existe un ejemplo que se llama birds en este ejemplo lo que se hace es detectar en la imagen si hay un pájaro y luego intentar averiguar qué tipo de pájaro es para eso necesitamos dos compil de stick si no detecta el tipo de pájaro que es pues directamente nos pone solo pero veis como funciona bastante bien y nos reconoce cada uno de los objetos a ver qué otro ejemplo hay una que se llama street camp esto es interesante y luego vamos a ver como coge directamente desde una calle se están viendo varios objetos y como reconoce directamente a las personas se equivoca en algunos casos porque aquí nos está detectando un coche donde no lo hay entonces nos da el porcentaje de que sea una moto una persona podemos cambiar el tipo de red si vemos que se equivoca podemos decir que vaya a la 2 y está utilizando google net y aquí cambia es un poquito más lento pero es más preciso a la hora de detectar las personas bueno aquí también se equivoca pero bueno podéis verla con objetos funcionando yo creo que es muy interesante una de las cosas que es interesante es hacer el fine tuning pero bueno ahí si hay interés podría hacer un fine tuning por ejemplo generando una red normalmente se suele hacer el fine tuning para hacer una red de detección de flores pero yo creo que sería mucho más interesante hacer una de detección de superhéroes o de personajes de Star Wars y lo bueno de hacer el fine tuning es que no tenemos que hacer un entrenamiento de la red total sino que solo entrenamos las últimas capas con lo cual pasamos de tener que hacer entrenar días solo con un portátil en media hora somos capaces de por ejemplo que reconozca personajes de Star Wars o algo así si os parece interesante yo creo que puedo publicar otro vídeo sobre eso ya me contaréis bueno espero que os haya gustado y que no haya sido muy peñazo muchas gracias y si os gusta suscribiros al canal hasta luego